Cruzero del Norte tiene todo listo para recibir esta noche desde el 21 a Boca Unidos, líder de la zona 4 del torneo federal A de fútbol. El cotejo será correspondiente a la decimoprimer fecha de la primera fase. El equipo millonero ganó todos los partidos que jugó en casa en esta temporada y sumó cuatro de los últimos seis puntos jugados en su minigira lejos de Santa Inés. El elenco conducido por Sandro Bárbaro buscará continuar por la misma senda ante el contundente elenco correntino que se quedó con los tres puntos en siete de los nueve partidos que disputó hasta ahora. Nosotros anímicamente estamos muy bien, lo demostramos con los dos partidos que pudimos jugar de visitante, que lo vulneramos, que lo pasamos, que rompimos la mística. Es el partido donde nosotros ganando quedamos pegaditos a tres puntos de ellos y se pone el torneo en la recta final donde nosotros nos conviene hacer eso, ganar el partido para poder trabajar hasta el final con el objetivo. El apostoleño perfila un once sin mayores novedades. El único cambio obligado será el de Lucas Oviedo, expulsado ante gimnasia y tiro de salta en el último cotejo. Su lugar lo ocuparía Leandro Fioravante. El colectivero alistaría a Arguello en el arco, Pérez, Lechner, Diana y Sotelo en la defensa. Fioravante y Cabrera se moverán en el centro del campo mientras que Marenucci y Bruno lo harán por las bandas. Adelante Martínez y Miranda buscarán inflar las redes rivales.